Esto ocurrió en el colegio Santa María de Caballito, cuando la secundaria salía, un grupo de chicos de secundaria salían del colegio y fueron fuertemente atacados por una patota con palos y cadenas. Pero veamos el video para que ustedes puedan, con imágenes, realmente entender qué es lo que pasó en este colegio. El ataque y los gritos de los chicos que intentan de algún modo salir corriendo y defenderse. Esto fue capturado por un vecino que escuchó los gritos, salió al balcón a ver qué era lo que estaba ocurriendo y se encontró con esta imagen. Inmediatamente se avisó a la policía, no hay ningún detenido, los atacantes se escaparon, pero sí algunos papás lograron identificar. Algunos de los detenidos, de los atacantes y por eso ahora está actuando la policía de la ciudad para intentar dar. Con estos jóvenes que atacaron a los chicos a la salida del colegio, como les decía, con palos y cadenas y que amenazaron con volver hoy al mediodía. Por eso es la preocupación de la mayoría de los papás de este colegio que tienen el temor de que hoy al mediodía vuelva a ocurrir la misma situación. Los atacantes, según nos cuentan, porque algunos papás los reconocieron, serían algunos jóvenes menores de edad y otras personas mayores de edad. Vieron con cadenas y con palos, esperaron a los chicos a la salida del colegio y los atacaron. Uno de los chicos atacados, de hecho, surgió una lesión en el ojo y debió ser atendido en un hospital. Los papás de los chicos atacados fueron los que hicieron la denuncia, se quedó erradicada y a partir de ahí se inicia esta investigación. En estos momentos ahora está ocurriendo la entrada al colegio. Vamos a repetir que estamos en Caballito, esta es la calle Cenillosa, el 500. Hay policía de la ciudad en este momento. Nos cuentan los papás que de refuerzo, que habitualmente no está la policía en este lugar, pero dado que se hizo la denuncia, sí se colocó policía. Los chicos están entrando en este momento, algunos papás, sí. No, no, digamos, el lugar exacto de la agresión, por favor, Ceci, ¿y cuál es el colegio? El lugar exacto es a unos metros del colegio. Estamos en la calle Cenillosa, al 500, el colegio es el Instituto Santa María. Es un colegio que tiene jardín de infantes, primaria y secundaria. ¿Y esto a qué hora fue, Ceci? Segundaria de turno tarde y turno mañana. Esto ocurrió a la salida, en el momento en que sale la secundaria del turno mañana y que entra a secundaria de turno tarde. Pero los chicos que fueron atacados fueron los que salían del secundario de turno mañana. Y en este momento están entrando, son todos menores de edad, así que no los vamos a molestar, pero ellos mismos nos confirman qué fue lo que pasó. Bueno, y además nosotros les estamos mostrando en este momento el video. ¿Y qué serían de otro colegio, digamos, los agresores? No, no hay referencia de otro colegio. Hay una referencia de eso, en un grupo de chicos que se juntan en el Parque Arriba Davia. Y de hecho, uno de los atacantes que se ve en el video, los padres logran identificarlo a través del perfil de Instagram. ¿Sí? Logran identificar a uno de los chicos y le dan ese material a la policía que ahora está investigando y que se está haciendo todo un protocolo de seguridad. Porque lo que temen es que vuelvan hoy. Claro, claro. Que fue específicamente lo que les decían en las elecciones, que hoy iban a volver. ¿Qué se sabe de la historia, digamos, de los antecedentes? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles son los datos? ¿Por qué este enfrentamiento? Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que no es la primera vez que ocurre. Sí es la primera vez que los atacan tan violentamente, pero no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento de tipo verbal. Que esto ya venía ocurriendo, que los chicos estaban alerta, no había seguridad en la zona, más allá de que los chicos sabían que había agresiones verbales. Y esto finalmente se termina concretando ayer con, además de agresiones verbales, agresiones físicas. Y las personas venían, estos jóvenes venían preparados porque tenían palos y cadenas y esto se ve en los videos. Por eso los papás están preocupados. Un gato más, Roxy. Recién hablábamos con los papás de los chicos de primaria, que son los primeros que entraron al colegio. Y nos decían que ellos no estaban al tanto de lo que había ocurrido, que no tenían ni idea que el colegio no los había notificado. Y a partir de ahora, bueno, claro, todos se empiezan a preocupar. Imagínate que llevas a tu hijo al colegio y de repente te encontrás con que están todos los medios de comunicación en la puerta. Realmente es una preocupación para todos. Oficialmente desde el colegio aún no han salido a decir nada. Recién empieza la jornada, vamos a intentar hablar con algún representante legal. Pero como novedad lo que les puedo contar es que la denuncia ya está erradicada, que la policía está interviniendo. Que uno de los atacantes ya está identificado precisamente por el perfil de su red social. Y que además hoy sí hay refuerzo de la policía de la ciudad, por lo menos a la entrada del colegio para que los chicos estén más tranquilos. Gracias. 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 Gracias.